Compañeros y compañeras, trabajadores de todo el territorio peruano, reciban el saludo de la CGTP y hacer ese llamado a participar activamente en la Jornada Nacional de Protesta de este 11 de enero contra la impunidad y la corrupción, contra el pacto político del indulto al reo Fujimori, que se vayan todos los corruptos y deputadores. Los trabajadores exigimos nueva condición política y nuevas elecciones generales. No te quedes en casa, hay que salir a las calles este 11 de enero. Viva la clase obrera, vive el pueblo peruano, sin luchas no hay victorias.